El 13 de diciembre se decide la localía del primer torneo sudamericano de gimnasia rítmica en Argentina, así que estamos haciendo fuerza para que venga Misiones. Ahora faltan los votos de todas las federaciones, entre la Federación Fueguina y la de Misiones, la decisión a ver quién va a tener la plaza de ese torneo y la organización de ese torneo. El equipo de trabajo que tenemos es bueno, son pocas personas. Para este evento vamos a tener que agrandar la cantidad de personas que trabajen en este grupo, porque es un torneo muy importante. La logística que tiene no es de un torneo común y corriente nacional. El torneo saldría en Oberá, esa es la plaza, estamos trabajando con la municipalidad y el Ministerio de Deportes para esta presentación que tenemos que hacer en la Confederación Argentina de Gimnasia. Y lo que queremos es que salga. Tengo que vender, como toda la provincia, el turismo, lo que ofrece Oberá, lo que ofrece toda la provincia, porque va a venir gente de toda Sudamérica. Ojalá que venga, porque sería como cumplir el sueño que nos propusimos en el 2014, tener una pedana olímpica, armar un torneo sudamericano, un panamericano. Así que, bueno, el próximo presidente va a tener la vara bien alta, ¿no?, para hacer su gestión. Bien, esperamos que Oberá, ¿por qué llega a ser candidata a hacerse justamente este torneo sudamericano? Porque cuenta que, además, con la pedana olímpica que llegó este año a nuestra provincia, también con el Ian Barney II, ¿sí?, que cuenta con las medidas reglamentarias para ser sede de cualquier evento internacional indoor. Así que, por todo esto, esperamos que ojalá el 13 de diciembre sea Oberá la ciudad seleccionada.